Como toda la semana, siempre nos preparamos de la mejor manera para enfrentar al equipo que tenemos de turno, en este caso a Everton, y siempre laburando con mucha intensidad como lo hacemos siempre, para que nos puedan salir mejor las cosas. De local nosotros nos hacemos fuerte, salvo la unión española que, bueno, no ganaron ellos, pero después de todos los partidos local, creo que se jugó con mucha intensidad y los puntos se quedaron en casa. No, ellos, algunos jugadores, ellos son desordenados y eso a veces te complica porque se mueven para todo lado, entonces no sabes a quién tomar, pero son esas cosas, los detalles que tenemos que tener precaución.